Reciban todos nuestro saludo con este canto de un nuevo son pidiendo a Dios que nos dé la gracia de convertirnos de corazón y en este camino de la cuaresma meditaremos con atención el Evangelio del día domingo para escuchar la voz del Señor Hoy dice Juan en el Evangelio que unos se acercan a Felipe resulta que esos no eran judíos, más ver a Jesús es lo que pide preguntarle a Jesús, Él dice mi hora ya ha llegado les aseguro que la semilla se muere cuando la han plantado si el grano de trigo cae no muere, queda estéril y no da nada pero si muere dará buen fruto y así la vida tendrá ganada el que a su vida vive apegado seguramente la perderá pero aquel que no se le apega la vida eterna la ganará así aquel que quiera ser firme debe seguirme y así será como mi fuerza y mi presencia en donde sea lo acompañará ahora mi alma está angustiada pidiendo al Padre que me libere pero si vine a sufrir al mundo lo asumo para gloria del Padre entonces se oye una voz del cielo con la potencia de un gran trueno diciendo que ya está glorificado y que de Dios son todos los reinos y Jesucristo dijo que el diablo será expulsado de una vez cuando Jesús sea elevado para traernos hacia él por eso hoy todos lo miramos con devoción en los crucifijos pues le pedimos que nos convierta y que nos libre de los conflictos así que ahora que están más cerca y ya nos llegas hermana santa debemos dejar todos los pecados y así dejar de meter la parda las hermanas probadoras con estas coplas dan risa así que alegre y contento deje el miedo y vaya misa así que alegre y contento de las hermanas así que alegre y contento de las hermanas